Recientemente estoy adoptando un hábito que me parece un tanto arriesgado a la hora de escoger un nuevo libro para leer. Consiste en lo siguiente, cuando termino un libro voy a una librería y sin ninguna idea preconcebida de lo que quiero leer me tiro media hora recorriendo toda la librería y viendo libros. Y luego me llevo dos libros, los dos libros que más me interesen. Pero la idea es entrar a la librería sin ninguna idea preconcebida de lo que quiero leer en cuanto género, temática o autor. Pero ojo, en cuanto a novela voy más allá. Escojo solo novelas de cuyos autores no sepan nada. Esa es la premisa. Si quiero leer una novela, y últimamente estoy leyendo muchas novelas, se trata de escoger una novela de cuyo autor yo no sepa nada. Así que cojo el libro, miro la contraportada, lo ojeo y si me parece bueno y me llama la atención, escojo ese libro. Y me dirá, ¿y esto es un hábito arriesgado? ¿Dónde está el riego? Pues sí, esto es una actividad muy arriesgada. ¿Por qué? Porque mira, para los que somos lectores voraces y feroces, nos cuesta aceptar y entender que no vamos a poder leer todos los libros que nos gustaría. Incluso aunque la inteligencia artificial nos alargue la vida hasta los 200 años, aún así, aún así, solo leeremos una ínfima parte de los libros que nos hubiera gustado leer. Y el coste de oportunidad de leer un libro malo o un libro que no te guste es altísimo, porque por cada libro malo que te lees o por cada libro que no te gusta que te lees, te dejas de leer un libro que tuviese apasionado. Por eso, cuando escogemos libros, siempre nos dejamos llevar por recomendaciones, por críticas. Cuando un libro te lo recomiendan muchas veces dirás, ah, bueno, pues ese es bueno, y es por eso que lo escoges. Pero claro, escoger un libro del que nadie te ha hablado, pues a mí personalmente me parece algo arriesgado. Recientemente, ¿qué ha sucedido? Pues que he acertado. Recientemente he acertado, he escogido una muy buena novela de un autor del que yo no sabía absolutamente nada. Estamos hablando de esta novela que es La asombrosa tienda de la señora Jeon, y es de un autor que se llama Kim Jong Jeon, que es surcoreano. Y me parece una novela maravillosa. Son de esas veces que se alinean los astros. Esto lo habréis sentido, que leer el libro, dice, no era el momento para este libro. No era el momento. Y hay otras veces que lees el libro y dices, ostras, este libro ha venido a mis manos justo en el momento adecuado. Y habla de temas que en este momento me estaban interesando. Y hay personajes que soy yo, es que ese personaje soy yo. Y hay veces, hay momentos determinados en los cuales te llega el libro perfecto. Y este libro me ha llegado en el momento ideal. Ya lo he terminado y se los recomiendo. ¿Por qué? Porque hay dos temas que me interesan mucho. Trata de cómo una persona, de manera desinteresada, ayuda a otra. Y esa persona ayuda a otra. Y se va estableciendo una cadena de favores. Y pequeños, pequeños favores, aparentemente nimios, pueden llegar a cambiar vidas. Y también trata un tema interesante. Y es que habla de cómo la gente, pues en su día a día, intenta seguir adelante. Intenta aparentar fortaleza. Intenta ser fuerte. Pero por dentro, muchas personas están mal, están hundidas. Están librando batallas interiores. Y habla de, bueno, pues ten cuidado con la gente que te va encontrando en tu día a día. Porque cada uno, cada uno por dentro puede estar librando una auténtica batalla interior. Y de eso va esta novela. Paréntesis. ¿Os dais cuenta de que no he hecho spoiler? ¿Os dais cuenta de que no he hecho spoiler? O sea, por favor, por favor, trabajemos todos por un mundo sin spoiler. Yo solo he hablado de la temática de esta novela y no he desvelado gran cosa. ¿Vale? Así que, por favor, trabajemos todos por un mundo sin spoiler. Un mundo sin spoiler es un mundo mejor. ¿Vale? Y esta novela, en definitiva, me gusta mucho porque habla de la condición humana. ¿Vale? Habla de la condición humana y la he disfrutado. Ojo, no es un bestseller de estos trepidantes donde en cada página hay un giro de guión. No, 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 no. No. Habla sobre la condición humana y yo personalmente la he disfrutado. Y a un autor, el Kim Jong-yeon este, que lo voy a buscar. O sea, voy a buscar más novelas de este autor porque me ha gustado mucho.